A grabar ¡Wiii! Grabando y aquí Nessie nos va comentando Y a jugar la campaña Resident Evil Oslato Ah, creada por Roku Nuestro querido amigo y profesional Roku Que por cierto Una noticia triste Se va a jubilar dado que ha terminado La trilogía de Resident Evil para The Ford Digamos adiós A un gran mod Un minuto de silencio Y una pues No se lo merece Por irse No se lo merece Con los buenos trabajos que tiene y se va No se le merece el minuto de silencio Nada Sin piedad No se le hace mucha gracia esta idea De que Cuando una persona hace muchos mods Se va a hacer mods que son bastante difíciles y tal Se acaba un poco retirado Y te quedas Sabes que puedes dejarlo un tiempo Tomando unas vacaciones No, vamos a retirarlo Muy bien Me encanta esa gente Os doy un beso a esa gente Me encanta eso Me encanta esa gente que se jubila Sin haber hecho nada Bueno, ha hecho tres campañas Pero... En serio ¿Por qué te jubilas? ¿Por qué te jubilas? Necesitamos más campañas ¿Por qué te jubilas? Pero... Pero... Siempre quedará alguna arma caritativa que retome el trabajo Supongo Suponemos Supongo Así que nada Vamos al lío Bueno, has comentado a tus fans de que va a ser esta vez ahora ¿Cómo que se ha comentado a los fans de que va a ir? Bueno... Eh... Ya creo que no Se lo voy a comentar yo como una persona Vamos a jugar a la campaña Resident Evil A La parte A Y vamos a hacernos A mi parecer La parte más difícil La parte más complicada En tema de puzzles En tema de Coge esto Llévalo acá Eh... Coge... Otras cosas Si aquí las tienes que llevar allá Bueno... A tu parecer A tu parecer es difícil Pero... A ver... Es difícil Ah... Es difícil en plan... Si te la juegas la primera vez Es difícil Y te vas a complicar la vida Sí, eso sí La juegas varias veces, ¿no? Pero... Déjame... Déjame decirte una cosa Si tú juegas al juego original de Play 1 ¿Sabes lo que es más coñazo todavía? Porque claro... Aquí coges las llaves Y no te consumes ningún espacio de ningún tipo de inventario La coges y la llevas Contigo siempre Claro, la coges y la llevas Pero... Resulta que si tú juegas al Resident Evil original Tú coges una llave y te ocupa un espacio Que podías usar para llevar munición o una cura También... ¿Qué pasaba cuando ocupabas todos los espacios? Tenías que buscar obligatoriamente un baúl Pues como esta versión está mucho más adaptada Me han dicho ¿Sabes qué? Ya que esto es una idea bastante mala Vamos a quitarlo Cómo no Claro... Y los baúles aquí se usan pues simplemente para suministros Y bueno... Parece que los polis de vez en cuando se hacen sus fiestas Se hacen sus fiestas paganas porque... Cuando abres cofres están llenos de drogas Pero bueno... Bueno, me gustan las fiestas Llevas el script de las armas más potentes, por favor Venga, ya que eres el peotaunista, eres la nebsi Tú primero ¿Que soy la nebsi? Buah Mira, yo voy con Nex Parkwell Neptune en pijama... Ahí, mírala... Con la escopeta, joder... Me da miedo mirar y todo Y aquí... La señora big nebsi Con la chaqueta blanca Y una escopeta Y una escopeta Joder ¿A mí qué, campeón? Tú, tú eres Ned Black Y llevas un pedazo de procesador con un visor enorme Que no se diga que no Ahí... Que no se diga Bueno, las animaciones de recarga se buggean por los scripts Pero no pasa nada Venga ¿Por qué no se abre la puerta? Muy bien, ¿no? Bueno... En mi caso veréis un dogo azul... Oscuro, pero en realidad es un policía Sí, sí es un policía Vale... Lo que pasa es que este tío tiene algo que... Perturbador de ver... Pero bueno... No pasa nada Yo... Es que... Soy muy fan de los mods de anime Y sobre todo de Neptunia Y claro... Vi que los enemigos podían ser dogos y... Pues eso... Pero vamos, ese dogo azul oscuro Supuestamente es un policía Y... ¿Taba? Y nada... Vamos pa'lante Gracias, gracias por abrirme la puerta Me siento... Me siento importante A ver... Un cuchillo creado por Roku Solo y exclusivo para esta campaña Y mira, ¿veis? Aquí los baules Para pillar montones de cosas de estas Tener cuidado que hay algunos baules troles Y algunos están vacíos Eh... Si... Roku es... Es un troll Bueno... Hasta esto está bien hecho, mira Vale... Cuidadito... Ahí... Ahí va... Y que los han atacado dos a la vez No vale nada Ha habido mancada No Y este lag, ¿por qué? Muy buena pregunta No te estará bajando porno No, no, si pensaba que era así Que va, yo mi porno lo dejamos pausa Pa'luego No digo que no me lo esté bajando, pero el te lo pago Es pa'luego cuando esté solo mierda Va a reventar la cara Hombre, es que ya sabes tú que el hombre, los gatos de soledad, se tiene que desahogar Obviamente Todo va como persona Claro, el hombre ahí es mierda Mierda Bueno pues Hoy es el día de todo, por lo que con esto ¿Es el día de qué? No sé, se ven todos los mutantes Que quedas, no sé Ah sí, esto es la revolución Bueno, aquí necesitáis una llave Que si veis mi primer vídeo, el de las calles, ya veis quién la tiene y cómo se coge Bueno Aquí es para revelar la película En el baúl no hay nada O sea, ya nos sale el primer baúl troll Tengo en un baúl el cual no hay nada Me gusta Este puzzle es igual Solo hay que... Es igual que en el juego, solo hay que empujar las estas Contando que un Pokémon no te monte Con la espalda Pero bueno Sí, también soy fan de Pokémon Anda Y esto cae al suelo ahora A dios, que pena Madre mía Esto es la beta que hay aquí delante Pero bueno Pero bueno, en la beta cae adelante Ahora cae para atrás O eso pasa como la llave de pica Cae alatorio Bueno Aquí hay drogas Aquí hay balas incendiarias Igual que el juego original, pues aquí hay un easterer En esta mesita, liarte Dale que te pego Vamos que tú puedes Oye, podías ayudarme Ah, neneo Pulsar un botón directamente A ver, ya está, ya la tengo Cojanudo Bueno, aquí igual que el juego original La medalla del Unicarnia Aquí tenemos un... Esto supuestamente es el Gnomo Rokula sustituido por una guitarra Pero yo tengo una bonita muñequita de Netflix Que si la llevas hasta el final, pues... Ocurre algo Y claro No es tan difícil llevarla al final Vamos a pasar Sí, es que es un poquito chungo llevarla al final Ah, simplemente hay que afirmarlo, es un reyaz Bueno, sí, es que más que chungo es un coñazo Ahí sí que lleva razón Más que chungo es un coñazo Yo creo que ahí Roku Podía haberse las ingeniado con otra cosa Metro te lo logro en plan de... Yo qué sé Pásate la campaña Usando solo armas de MD En serio, creo que esto, mira, está interesante Porque ¿Quién no habrá intentado durante años pasarse Resident Evil a cuchillo? No tengo que nadie ¿Que nadie? Bueno, pues ya hay vídeo He visto vídeos por ahí del Resident Evil 3 pasándoselo a cuchillo Y solo con pistola y cuchillo No, no, no Las personas personas son de verdad hombres O mujeres Bueno, depende de quién haya sido Puede haber sido una personita Hombre, o puede haber sido una personita mujer Sea como sea tienes un mérigo Sea como sea, si se lo ha hecho, se la curra De hecho, si quieres verlo te lo paso Yo me escondo, que me da miedo el Char Pues yo si quieres te lo paso Está como matar a Nemesis con cuchillo y pistola O sea, es que se... Jamás me imaginé matar a Nemesis de esa forma Yo siempre guardaba, me acuerdo, el lanzagranadas O la Magnum O lo más potente que llevara para Nemesis siempre Por esta gente no, esta gente con la pistola O incluso con el cuchillo Uh, ha salió compa ahí dormidita Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Eh, vale, el empujador Hola Aquí el... el mega smoker Bueno, eso se rompe y caemos abajo Que veáis que Roku también es un poco troll Te pone objetos para que tú sigas avanzando A por ellos como un cosaco Y no te fijes en el suelo Bueno, esto, esto es fácil Vamos Facilísimo Hasta en el juego original no era tan rápido Vale, un botiquín Bueno, un mochilón Joder Y ese... ese splitter... Que llevaba Vamos a echar Coca-Cola, seguro que hay Joder Que le va hacia... Le va hacia el cargador, tío Y... Y eso que llevas el script de las armas más potentes Anda que... Madre mía Por cierto, el script de las armas más potentes también lo es tuyo Anda que no se nota Hasta en el juego a mí va a hacer más daño ¿Lo veis? Aquí... Esto me supone que sería adrenalina todo Pues... Aquí partijar y drogas a tope Los polis se las han montado que te cagas Por cierto... Las máquinas y las cintas de tinta Igual que en su mapa de Resident Evil 1 Funciona exactamente de la misma manera Mucho juego Sí, si... Algún compañero veis que... Tiene... Ideas suicidas Pues podéis... Ya sabéis cómo conseguir un death ring ¡ הip! Madre mía... Aquí la splitter le es... La cabeza metal Yepa ¡Es que me ha pillado un Pokémon! Ah, me ha capturado Bueno, más que el capturado... Ha sido eliminado por volverse loco Es normal, algunos les pasa Sí, algunos les pasa Esa parte es para Indicar que los del lado Vean venido por ahí, pero vamos No hay nada, no hace falta que paséis Solo si la curiosidad mata al gato Ahí va, ahí va, ahí va Ponemos aquí la manivelita Es que en el juego original lo traducen como La manivela de la balda Flip ¿Y no era más fácil decir Manivela? ¿A seca? Un nombre corto no te va bien Hay que meter lo más largo Y complejo posible Claro, es que queda Es que queda guapísimo poner Manivela de la balda Queda hasta profesional Ahí veis, se pone las dos joyas Y se les coña la cabeza Aquí al muñeco Bueno, pues ahora para abajo No abran la puerta todavía Ahora sí ¿O no? Sí, no, sí, no Venga, no la jugamos ¿Qué hay detrás? Vale, detrás de la puerta Hay un Hunter y un Pokémon Gracias No puedo responder a nadie Maldita ser Dejen ustedes de darme la abraza Señores de Steve O señoritas O yo que sé, lo que corresponda Anda, mira, tienes activado lo de las armas del counter Obviamente Vamos a darle una bonita mente No se acudir Pero cuando no he jugado Pero vamos a darle una No, me gusta ¿Sabes por qué? Porque así veo si en las armas del counter funciona el script Y veo que no Porque la MP7 tiene 50 balas O sea, perdón La MP5 tiene 50 balas Y yo le puse 75 Bueno No pasa nada Me voy a cular Por lo que pueda pasar Que cuando estéis listos le doy Esto es todo despejado Venga, va A correr He dicho a correr Oh, que, oh, que, oh Pero esto y esto Eh, la pobre adulto Se está llevando una paliza Pobrecilla Nada, nada Revive Vuelve a la vida Bueno, vale A ver, que se va a curar Dejémosla Un pequeño consejo para la gente que juega en el Ford Primero si disparáis una puerta Si escucháis algún sonido raro Ah, sí La cosa está Ya que lo ha comentado Mi querido amigo y pupilo no han Y he dicho pupilo Si lo habéis oído bien Ya que lo ha comentado Eh, los mapas de Roku Si una puerta no se abre Disparar primero Porque puede que haya enemigos detrás Puede que os lleve sorpresas bonitas Sí, puede que os pase como a mí Que os ataque un Que os ataque un Hunter Y os ataque un Pokémon Por ejemplo Bueno Y por ahí hoy va un Pokémon otra vez Hola, ¿cómo hay? Pokémon GO Yo creo que ya Ya con nivel 22 Y con un Pikachu como compañero Que cada kilómetro que te haces Te da un caramelo Vale, aquí tenéis que responder a Bill Que para mí es Jun Vale, aquí tenéis La Magnum Que como veréis con el script de las armas más potentes Pues tiene 12 balas en vez de 8 Ahí va Y esta es una sorpresa Claro, esa es una sorpresa que os podéis llevar Pero bueno Hemos cogido la llave de corazón, ¿verdad? Supongo que sí Espérate Porque a mí ayer Grabando rápido se me olvidó Y efectivamente se nos ha olvidado Aquí está la llave de corazón Que no se diga que no Ahí, ahí, ¿veis? Que no se diga que no hay mancada Que bien mata esta Magnum, chico Haciendo más daño Aunque, no sé A mí Yo soy más partidario de la recarga rápida En vez de hacer más daño En plan Ves un arma ahí recargando a tu polla Y dices Joder Qué bueno fue Es que, bueno El detalle El detalle de las Campañas De Roku Es que las puertas son indestructibles A cambio de no poder ser abiertas Si hay enemigos detrás Que eso puede ser bueno y mal Depende Yo esto me consejo que no le deis Os lo dejo a vuestra expectación Lo que puede pasar Y si no, ¿tú qué dices? ¿Le damos o no? ¿Le damos o no? No No me parece la pena Es mejor que le den ellos Que se lleven la sorpresa Exacto, es un regalo Bueno, aquí es donde el fuego original Se supone que tendréis que venir A resolver el puente de la luz Pero no hay ningún puente Ahí sumis Mierda ¿Por qué siempre tiene que ser un puente? Oye Ah, no Espera, espera, espera Tengo una idea Ole Y más allá está bien Era lo que quería Pringar al phantom Bueno Aquí Se toma uno de las drogas Para empujar el camión Lo que hacen las drogas Bueno Bueno Aquí En este maleterito Tenemos suministros Y una guitarra Hecha por el creador de la campaña Y este es su nombre Que luego diga Que no le damos créditos Ni publicidad El mucapullo Bueno, a ver Cuénteme usted algo Que está usted musoso Pupillo Vamos a ver En teoría El gran puente Conseguir cuatro piezas De ajedrez Las cuales Cada una De imponer sus propios Oh, mira Ah, vale La AK-47 Sigue bugueada Cojonuz Ya puede seguir explicando De acuerdo Hay unas cuatro piezas De ajedrez Que debemos de conseguir La cual cada una Dependiendo Se debe hacer Con un bug Y tal Es más claro Que el agua Que la última Ya cae Mientras las anteriores Y rojo Ha sido tan bueno Y ha sido una persona Tan buena Que ha decidido Coger y hacer un bug Y aparte Y dice No, es que es muy aburrido Vamos a hacer una cosa más Entonces luego Queridos espectadores Podéis ver un pedazo De puzzle Que por mí es como Si vosotros lo conseguís presentar Ya, de vosotros Se los lleváis Una sorpresa La sorpresa Me la está dando A mí el Charger Que va a dejar follar Será, cabrón? Que no se diga Que no me preocupo Uuuh, me están curando Me pregunto ¿Quién será? Bueno, pues ahora Subimos por aquí Bueno A ver si con un poco De suerte Esto es igual Que en el juego ¿Vale? O sea, aquí Tenéis dos caminos Para escoger Si venís por aquí Os acordáis que había balas Y demás Y si vais por el otro lado Pues ya sabéis Lo que hay Anda, mira A esta sí le funciona El script Tiene 75 balas Esta es la SG552 Pero yo la tengo sustituida Por una STG44 Porque Porque vale Una STG44 Ojo Pero que la mierda Que mal me ha salido el salto Una STG44 Que la llaman Marksman Mierda Me queda rinconado ¿Por qué me tienes que escupir? ¿Qué te echo yo? Me habrás matado a ti todos en otra vida Bueno, en mi caso serían perritos Aquí está la llave Bueno Bueno, sí Si lo piensan Yo soy más partidario de perros Sí, puede que en otra vida Fue un asesino de gato Y el karma Ha venido a cobrarse su deuda El karma siempre cobra su deuda Quien diga que no Quien diga que no Mienta ¿Qué manera tiene de cobrársela? Bueno A que quiera Eso sí Nunca vas a saber De qué manera se lo va a cobrar Madre mía Como matar esto En fin Ahora nos falta el último enchufe Y bueno Antes de ir a por el último enchufe Vamos a enseñaros una cosita Que os va a molar Lo mismo que se hacía en el juego original Pero en el juego original Era porque íbamos cagados Mayormente Aquí lo hacemos simplemente para imitarlo y mira Y abrimos esto y ¡4M600! O sea, cojo una Que es el Reilkan de Juni Vamos a hacerle un feo Un Reilkan con balas incendiaria ¡Eh, eh, eh! ¡Ande va! ¡Ande va! ¡Ande va esa señorita! Bueno, sigamos Oigo un boomer por ahí Ahí encima de la taquilla No sé lo que habrá Y aquí podéis encontrar una Magnum Gratuitamente Y va a quedar el juego Bueno, el puzle de la música ¿Quién lo resuelve? ¿Tú o yo? Ya que me has dejado un poquito abandonado Voy a engarrarme con esto Venga, vale Perdón por dejarte abandonado Es la emoción del momento Y vamos a hacerlo sin mirar la partitura Sí, sí, sí Sí, yo un código de... Tres... Sí, es un código de tres Sí, es un código de tres Bueno, bueno Un código de tres Notas musicales Si miras la partitura Es súper fácil sentir No, no, yo no Yo no miro la partitura Yo estoy esperando Tranquilamente a que caiga eso Y bueno, sin mirarlo Magia Claro Aquí la magia La magia blanca Ahí va, ahí va Ahí va Eh, eh, eh Muérese usted Caballero, que le estoy disparando O sea, por respeto se tiene que morir Cuando te disparan con una 45 en la cara Por respeto te tienes que morir Solo por respeto Bueno, pues Si quieres Bueno Voy yo contigo a darle a la manivela Y eso Y ahora enseñamos ese Ese súper pedazo de puzzle Que quien quiera lo puede resolver Nosotros ¿No? Hasta os daré un pequeño consejo De cómo hacer ese puzzle Sí, aquí Aquí tenemos al experto en el puzzle Porque yo, si os digo la verdad En mi vida toca uno de esos Que vosotros os preguntaréis Pero que tiene que ser tan increíble Como Para tener un puzzle ¿Veis? Sí, sí Ahora veréis Tranquilos Y ahora sabréis El que no he tocado yo En mi vida Suena mal Sí Pero ahora lo entenderé Eh, este hay que cogerlo Si me he echado para atrás Es porque eso se rompe Y todavía no nos interesa ir Si quieres resolver ese puzzle Evidentemente no te interesa Ir por ahí todavía A no ser que tengas ganas De darte todo el pateo para atrás Otra vez De hecho Para gente que quiera ir bastante rápido Con ese puzzle La idea es bastante sencilla Antes de conseguir llegar a ese puzzle Necesitas llegar a la zona de la manivela Y activarla Coger el encranaje Ponerlo en su zona Y una vez que se lo hayas puesto Entonces ya Ya tendría que salirte Una especie de escalera Aquí está Subís Ya veis esta la sala de fondo a la izquierda Y entonces os encontraréis La gran maravilla Que es un pedazo Y enorme cubo de círculo Sí Y aquí tenéis Esto es lo que yo no toca en mi vida Para los mal pensados Aquí tenéis mi respuesta Os daré unos consejos De cómo se puede hacer Según el creador Este gran cubo Se puede resolver en 4 A 6 movimientos Según dependiendo de Vayas girando Vayas moviendo Por ejemplo Puedes interactuar Mediante unas flechas Que vas a encontrar por aquí Otro pequeño detalle Hay unos colores Que están marcados En las paredes Si por ejemplo Pone amarillo arriba Obviamente que la zona de arriba Debe estar completamente En amarillo Para que se pueda hacer Si no Nunca saldrá Sé que es algo Muy difícil de hacer Y es Complicado En cierto sentido Porque De uno o dos Toques mal La puedes llegar a cagar Y puedes como No te va a volver a salir Y no hay ni un botón De reiniciar Cosa que es poco lamentable El reiniciar Es difícil Pero Si os lo miráis bastante bien Es algo un poco fácil La cuestión es pillarle el truco E encontrar LOL Con tres La arena de colores Bastante buenas Y entonces Os saldrá Un pequeño easter egg Pero que es una tontería Bastante El par no Maldita sea A ver Es Pues eso Ahí tenéis Ya sabéis Cuatro sin movimiento Si la cagáis en alguno La única manera De reiniciar ese puzzle Es Suicidio Y a nadie nos gusta Suicidarnos Que merezca la pena El premio o no Si lo conseguís resolver Deducirlo vosotros Bueno Ahora sí Nosotros vamos por el atajo A ver Atírate A los honores Nos vemos al otro lado Ole Los bots como siempre Comprobaréis que son inútiles Tienen que darse toda la vuelta O sea Habéis por ahí sus rastros Pero bueno Nosotros para facilitar el proceso Los vamos a warpear Ah vale No se puede Bueno Pues Nos vemos en el infierno Vale Ahora sí Vale Pero me has warpeado Donde no quería Bueno Pero yo he conseguido Si si Lo has conseguido Es un premio Y lo sabes Un premio Bueno ¿Te vale un beso por lengua? No Gracias Bueno No sé Ahora mismo Sabe a melocotón Yo pensaba Un pin Una chapa No Ahora mismo Si te diera un beso O sea Abríame lo cotón Tranquilo Tengo aquí atrás Y te cubro Y ya está Vale Vale Un Una pequeña observación Y consejo Y cosas de esas Si el tank aparece Es que lleváis todos los Es que habéis suelto Todos los puzzles Lleváis los cuatro enchufes Y demás Si el tank no aparece Es que os falta algún enchufe Que ese descubrimiento Lo hice yo Porque Un viaje que se me olvidó Un enchufe en la biblioteca Maldito No necesaria Tuve que darme todo el pateo A la biblioteca Para coger el enchufe Joder He hecho dos puntos más de daño Que un bot A un tank Qué fuerte Tranquilo Lo vamos a celebrar Pero solo dos puntos de daño O sea Dos míseros puntos de daño Qué fuerte No, que lo celebramos Esta noche invito yo Venga, vale Quiero una pizza carbonara De las familias Claro, claro Con Coca-Cola Algo más, señorito Sí He dicho carbonara Así que No sé A lo mejor me lo pienso Y que sea mitad y mitad Carbonara Con Una mitad carbonara Y una mitad babacoa Eso mola más ¿Por qué? Porque así tengo dos sabores Lástima que las pizzas Solo sean mitad y mitad Y que no puedan ser cuatro diferentes Sería un poco raro ¿Por? No sé He dicho que sería un poco raro No he dicho que supiera bien Es decir Algo sabe bien No, o sea Tú tienes una pizza Dividida en cuatro partes Una parte barbacoa Una parte carbonara Una parte hawaiana Una parte De De Pollo No sé Tranquilo Que ahora mismo Vamos a un restaurante Y lo hacemos Me va Que está muy lejos El restaurante Está muy lejos Concretamente En Barcelona Pero no te preocupes Apúntatelo en la lista De cosas Sí Hay que crear una pizza De cuatro sabores Bueno También podemos innovar Y crear una pizza De pescado Para la gente Que no le gusta el pescado ¿Eh? Para la gente Que no le gusta el pescado Puede ser una iniciativa Bastante Bastante buena Porque Lo bueno que tienen las pizzas Es que tapan mucho El sabor De las cosas Que no te gustan Y bueno Vamos a cortar aquí Y vamos a pasar A la siguiente parte Así que Nos vemos en otro minuto Lo bueno que hay que hacer Y bueno que se va a hacer Aquí no le gusta el pescado Gracias.